Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar trabajando con las propiedades de la multiplicación hoy es nueve de julio del dos mil veintiuno nos vamos a ubicar todos en la página ciento nueve de nuestro libro página ciento nueve de nuestro libro eh dice resuelve lo que se te solicita recuerda las propiedades de la multiplicación si el libro nos da esto cinco por cero cinco por cero es igual a cero o cero por diez mil es igual a cero aquí estamos aplicando la propiedad del factor cero ok luego tenemos dos ejemplos de propiedad asociativa propiedad asociativa que tengo que hacer tengo este problema que está aquí en negrita si tengo el problema que está en negrita entonces este cinco yo lo bajo igualito y el signo de por lo copio igualito uno por dos es dos coloco el signo de igual y luego multiplico cinco por un es igual a cinco por dos por dos lo copio igualito cinco por dos y cinco por dos en ambos lados mi resultado es diez acabo de aplicar correctamente la propiedad asociativa luego tengo este problema escribo el ocho por igualito multiplico dos por tres es igual a seis copio el signo de igual ocho por dos es dieciséis por tres lo escribo igualito ocho por seis es cuarenta y ocho y dieciséis por tres es cuarenta y ocho aquí estamos aplicando la propiedad asociativa propiedad del elemento neutro esta es la que le indica que cualquier número que multipliquemos por uno nos va a dar el mismo producto el mismo resultado ok entonces cincuenta y cinco por uno es igual a cincuenta y cinco y mil por uno es igual a mil por último tenemos dos propiedades tenemos dos ejemplos de propiedad distributiva entonces yo copio este seis por igualito cuatro más cinco es nueve cuando yo sé que un problema es propiedad distributiva como yo puedo diferenciar un problema propiedad distributiva de una asociativa porque el problema de la propiedad distributiva siempre va a tener una adición una adición a ello puedo distinguir este distributiva este asociativa asociativa no tiene adición distributiva así entonces seis por cuatro veinticuatro y seis por cinco treinta seis por nueve es igual a cincuenta y cuatro y veinticuatro más treinta es igual a cincuenta y cuatro aquí nuevamente yo coloco el dos por lo copio igualito siete más tres es igual a diez dos por siete es catorce y dos por tres es seis dos por diez es veinte y catorce más seis es veinte en el punto dos de esta página nos dice escriba un ejemplo de la propiedad distributiva y un ejemplo de la propiedad del elemento neutro si entonces usted va a colocar un ejemplo x el que ustedes se uno de cada uno en propiedad distributiva yo coloqué este seis por dos más cuatro igual seis por dos más seis por cuatro seis por lo bajo igualito dos más cuatro es igual a seis seis por dos es doce y seis por cuatro es veinticuatro al yo al yo multiplicar seis por seis me da treinta y seis y doce más veinticuatro es igual a treinta y seis me dio lo mismo estoy completando y estoy haciendo valer la regla de la propiedad distributiva así entonces aquí tengo un ejemplo de propiedad de elemento neutro cualquier número que yo multiplique por el uno me va a dar como resultado el mismo producto entonces aquí me dio nueve nueve por uno igual nueve con esto completamos toda la página ciento nueve de nuestro libro de matemáticas vamos a ver vamos a ver vamos a ver